Esta semana en Ayarit de Línea Televisión le presentaremos un reportaje sobre el negocio de la muerte. ¿Cuánto cuestan y qué ofrecen los servicios funerarios? Además nos adentraremos en el mundo del table dance. ¿Cómo viven las chicas? ¿Por qué se dedican a esto? ¿Es cierto que todas se acuestan con sus clientes? Aglaed Llamas nos presentará una historia de nuestros días, los tatuajes, el mito de marcarse la piel permanentemente. Y para cerrar con broche de oro le presentaremos la belleza de esta semana, Shurabe Guzmán. Este es el programa número 37 de Nayarit en Línea Televisión. Les saluda Claudia Chávez. ¡Comenzamos!